Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron, Maestro, José nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos. Habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos, y la tomó el segundo. Luego el tercero, del mismo modo los siete murieron también sin dejar hijos. Finalmente, también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los siete la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido. Ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Jesús siempre manso y paciente les indica como primera cosa que la vida después de la muerte no tiene los mismos parámetros de aquella terrena. La vida eterna es otra vida en otra dimensión, en la cual entre otras cosas no existirá más el matrimonio, que está relacionado a nuestra existencia en este mundo. Los resucitados, dice Jesús, serán como los ángeles y vivirán en un estado diverso que ahora no podemos sentir ni imaginar. Y así lo explica Jesús. Pero después, por así decir, pasa al contraataque y lo hace citando la Sagrada Escritura con una simplicidad y una originalidad que nos dejan llenos de amor hacia nuestro Maestro, el único Maestro. La prueba de la resurrección Jesús la encuentra en el episodio de Moisés y de la zarza ardiente. Allí, en donde Dios se revela como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El nombre de Dios está unido a los nombres de los hombres y de las mujeres con los cuales Él se relaciona. Y este nexo es más fuerte que la muerte. Y nosotros podemos decir esto de la relación de Dios con nosotros. Él es nuestro Dios. Él es el Dios de cada uno de nosotros como si Él llevara nuestro nombre. Le gusta decirlo y esta es la alianza. He aquí porque Jesús afirma, Dios no es de los muertos, es Dios de los vivos, para que todos vivan en Él. Esta es una ligación definitiva. La alianza fundamental es aquella con Jesús. Él mismo es la alianza. Él mismo es la vida y la resurrección, porque con su amor crucificado ha vencido la muerte. En Jesús, Dios nos da la vida eterna. Nos la da a todos. Y todos, gracias a Él, tienen la esperanza de una vida aún más verdadera que la actual. La vida que Dios nos prepara no es un simple embellecimiento del actual. Esa supera nuestra imaginación, porque Dios nos asombra continuamente con su honor y con su misericordia. La resurrección era un tema controvertido entre los judíos. No había un dogma. Por eso los saduceos no lo creían. Sin embargo, los fariseos estaban convencidos de esta doctrina. También San Pablo utilizará el argumento de la resurrección para poner a los fariseos de su parte cuando era juzgado por Ananías, tal como los puede leer en Hechos de los Apóstoles 23.69. Creer o no creer en la resurrección da lugar a dos estilos de vida. Los que buscan la felicidad solo en esta tierra y los que tienen los ojos puestos en la eternidad. Pero vamos a detenernos en el punto que origina la discusión. ¿Habrá matrimonios en el cielo? Interesante pregunta. ¿Ello nos lleva a profundizar en el fin último del matrimonio? Cuando un hombre y una mujer se casan, movidos por un amor auténtico, buscan sobre todo hacer feliz a la otra persona y formar una familia. Por eso no escatiman los detalles que pueden hacer la vida más agradable a la pareja. Un beso, un regalo, una atención, unos momentos de diálogo íntimo. Pero, si realmente quieren darle lo mejor a la persona amada, deben buscar lo que realmente le hará feliz, lo que va a colmar plenamente su corazón. No se quedarán en lo pasajero de esta vida, sino que querrán darle el bien máximo, es decir, adiós. Es el mejor regalo que pueden hacerse unos esposos. Procurar por todos los medios que la otra persona tenga a Dios, porque Dios es el bien mismo y la fuente de toda felicidad. Oremos. Señor, no permitas que deje pasar mi tiempo de modo infructuoso. Si hoy terminase mi vida, ¿qué podría ofrecerte? Graba en mi alma la conciencia de que, a medida que la vida avanza y la eternidad se acerca, solo tu amor queda y todo lo demás se va a convertir en nada. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de no ad假嘉 a mais colaborar. Ah, y no olvides suscribirte. Amén. Si.